Suman 880 defunciones por coronavirus en Morelos de acuerdo al corte presentado por las autoridades de salud al corte de este 5 de agosto. De los casos positivos, suman 4.364. Lamentablemente el número de defunciones es de 880. En las últimas horas detallaron que se registraron 32 nuevos casos y 6 defunciones más. El número de casos en el personal de salud es de 648 confirmados, 573 se han recuperado y ya son 26 defunciones. En el contexto nacional, la Secretaría de Salud del Gobierno de México actualizó las nuevas cifras de COVID-19. De los casos positivos, suman 456.100 y el número de defunciones es de 49.698. En las últimas horas aumentaron 6.139 casos y 829 defunciones. En nuestro sitio web www.24morelos.com